No te enamores nena de mi Porque seguro que sufrirás Soy un amante de la vida Me gustan todas, no lo puedo evitar No te enamores nena de mi Porque seguro que llorarás Soy como el sol, alumbro a todas Soy como el viento, no me pueden parar Olvidame, olvidame, olvidame Olvidame, olvidame, olvidame No te enamores nena de mi Porque seguro que sufrirás Soy un amante de la vida Me gustan todas, no lo puedo evitar No te enamores nena de mi Porque seguro que llorarás Soy como el sol, alumbro a todas Soy como el viento, no me pueden parar Olvidame, olvidame, olvidame Olvidame, olvidame, olvidame Y no me preguntan todas, no lo puedo evitar Y no me Trying Solo Gracias.